¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Inmuebles México TV. El día de hoy nos encontramos con mi amigo Cris, que nos estará acompañando en el recorrido de esta gran residencia, con un costo de 55 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento de Puerta Acua, zona andares, la zona diamante de lo que es Zapopan. Y cuéntanos Cris, ¿cuál es la superficie de esta residencia? Claro que sí, mi Javi, fíjate que esta residencia tiene 1,412 metros de terreno, Ok. Y tiene 1,274 de construcción. Perfecto. Entonces, y está hecha en dos lotes. Perfecto, como pueden ver es una residencia muy amplia, pero no les contamos más y vamos juntos a recorrer junto con Cris esta gran residencia que está espectacular. Acompáñenos. Ahora sí, vamos entrando a lo que son las amenidades de la propiedad y cuéntanos un poquito más que tenemos aquí. No me lo vas a creer, esta residencia está increíble. Cuenta con una alberca que se convierte en jacuzzi, una terraza con placas de mármol, con chimenea con tiro y toda la casa está hecha de madera del nogal americano y además vean este gigante jardín. Perfecto. Déjeme comentarles también que esta es una residencia inteligente que cuenta con circuito cerrado y además con audio por toda la propiedad. Tiene muchas más especificaciones que les vamos a ir dando dentro del video, pero sin más quédense para que observemos juntos toda esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! Pasemos ahora sí a lo que es la planta alta de la propiedad, que cuenta con tres recámaras cada una con su baño y su vestidor. Además tenemos un gran family room y un estudio o oficina con una terraza espectacular con vista a lo que es tu alberca. Pasemos ahora sí a lo que es la cereza del pastel, que es la recámara principal. Podemos observar que contamos con una gran amplitud en esta recámara, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos tu terraza con su chimenea y con la vista a la gloriosa alberca que tiene esta gran propiedad. ¿Qué tal les está pareciendo? Realmente es una espectacular residencia en Puerta Acua, pero pasemos por favor porque a todas esas mujeres les va a encantar el vestidor y aparte lo peculiar que tiene esta recámara que es su regadera. Saliendo de lo que es este gran vestidor totalmente de madera, contamos con este spa, doble lavamanos, doble regaderas, un jacuzzi de mi lado izquierdo y aparte no lo es todo. Contamos con esta regadera expuesta como pueden observar con vista a lo que es tu jardín y tu alberca. ¡Gracias! 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 Pues bueno, hasta aquí es el recorrido de esta propiedad, esperemos que les haya gustado, como saben les dejamos abajo en la descripción la información para que puedan obtener una cita o mayor detalle de la propiedad. Y sin más Cris, esperamos que les haya gustado este recorrido y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!